Hasta mi charango llorra Por ser palo inocente Hasta mi charango llorra Por ser palo inocente Como no es de llorar yo Si mi amor no está ausente Como no es de llorar yo Si mi amor no está ausente Te busco, no te encuentro Y sin embargo te quiero Te busco, no te encuentro Y sin embargo te quiero Sampaterito Sampaterito Te busco, no te encuentro Y sin embargo te quiero Fuerza saca que yo Así yo me chutirría De lo alto al más profundo A ver si de esa manera cantara mi calavera A ver si de esa manera cantara mi calavera Te busco, no te encuentro Y sin embargo te quiero Te busco, no te encuentro Y sin embargo te quiero ¡A ver si de esa manera cantara mi calavera ¡A ver si de esa manera cantara mi calavera! ¡A ver si de esa manera cantara mi calavera! ¡A ver si de esa manera cantara mi calavera! ¡A ver si de esa manera cantara mi calavera! ¡A ver si de esa manera cantara mi calavera! ¡A ver si de esa manera cantara mi calavera! ¡A ver si de esa manera cantara mi calavera! ¡A ver si de esa manera cantara mi calavera! ¡A ver si de esa manera cantara mi calavera! A las cuatro de la mañana Ufulín, madrugadora Ufulín, madrugadora Yolanda, rica, chimuna A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Ufulín, madrugadora Rica, rica, chimuna A las cuatro de la mañana Ufulín, madrugadora Ufulín, madrugadora Yolanda, rica, chimuna Yolanda, rica, chimuna A las cuatro de la mañana Ya es hora de levantarse, la despertar ya a las cuatro de la mañana Antes ha dicho, antes ha dicho, vamos, vamos Fuerza Charango Música Ternito negro me he de comprar camisitas rojas Ternito negro me he de comprar camisitas rojas Que esta noche hay que robar a las inforosam Ternito negro me he de comprar camisitas rojas Ternito negro me he de comprar camisitas rojas Así se hace Henry Tengo alegre en mi corazón, que suerte es la mía De haber encontrado una flor, una flor hermosa De haber encontrado una flor, una flor hermosa Sirvan chichas, sirvan vino, tú tomas llenitas Sirvan chichas, sirvan vino, tú tomas llenitas Que esta noche hay que robar chiquitas bonitas Para todas las chicas bonitas Y esa zapateada Fuerza don Florentino Con cariño Tengo hijos con cariño Tengo hijos en seis mujeres Dos he vestido Tres cholitas y una viuda Yo soy chofer casetero Mi ayudante es soltero Concubinando Divorciando Gencha huerro Yo soy chofer casetero Zapateadito Fuerza, fuerza sabido Un huyiquita Un huyiguita Pasapichu Suecra maldita Un jinaya Habahuangu Yo soy chofer casetero Hayaminxawanyucusa Suegra maldita, hay vaso, bombas y puza, yo soy chofer, casetero, tal vez condena, camuza Suegra maldita, un cuiquita, hay camuza, yo soy chofer, adultero Fuerza o instruirás Yo soy chofer, casetero, es mi destino, en esta curva o la otra, en esta la muerte se cura Tengo hijos en seis mujeres, dos de vestido, tres cholitas y una viuda Yo soy chofer, casetero, mi ayudante es soltero Concubinado, divorciado, henchabuerro, yo soy chofer, casetero Vámonos, negrita Con mucho cariño, para los hermanos Basualdo Doha Los que tienen padre, los que tienen madre Viven muy felices, en estos lugares Los que tienen padre, los que tienen madre Viven muy felices, en estos lugares Como yo no tengo, ni madre, ni padre Yo soy huerfanito, que duerme en la calle Como yo no tengo, ni madre, ni padre Yo soy huerfanito, que duerme en la calle La piedra es mi cama, la piedra me almohada El cielo te sigo, con ellos me abrigo La piedra es mi cama, la piedra me almohada El cielo te sigo, con ellos me abrigo Ay madre querida, ¿por qué me has dejado? Recógeme pronto, llévame a tu lado ¡Ahora sí! ¡Qué felices somos los que tienen padre y madre! ¡A bailar Chukisaqueñita! ¡Con alegría, sabroso! No lo asesines, esta mi vida No lo asesines, te lo suplico Solo en ti vivo, solo en ti pienso La amarga vida, hasta la muerte La amarga vida, hasta la muerte La amarga vida, hasta la muerte No lo asesines, esta mi vida No lo asesines, te lo suplico Solo en ti vivo, solo en ti pienso La amarga vida, hasta la muerte La amarga vida, hasta la muerte La amarga vida, hasta la muerte ¡Ahora sí! ¡Y esos taquitos se le dan! ¡Cuando muertos, familias hombres! Cuando pronunció tu lindo nombre Pienso en la muerte, que me devora Solo en ti vivo, solo en ti pienso La amarga vida, hasta la muerte La amarga vida, hasta la muerte Cuando pronunció tu lindo nombre Pienso en la muerte, que me devora Solo en ti vivo, solo en ti pienso La amarga vida, hasta la muerte La amarga vida, hasta la muerte ¡Ay, manita! ¡Con ganas, manita! ¡Con ganas, manita! Sintonía 100 Sintonía 100 Sintonía 100 Sintonía 100 Sintonía 100